Se da la partida de la primera del programa, que en el último lugar fuga. Va saliendo a tomar la punta Apasionata, Forza Nelchi, Alabama. Cerca la cantera, a continuación Ataturk, Gizmonda. Así recorren los primeros 200 metros, Alabama quedó en la punta. Medio cuerpo, en el segundo lugar la cantera. A cuerpo y medio Forza Nelchi. Luego Apasionata, a continuación pasando por dentro Ataturk. Más atrás han dejado a fuga y Gizmonda. Así van llegando a la altura de los últimos 900 metros con Alabama en la punta. Alabama sacó dos cuerpos, segunda la cantera. En el tercer lugar Forza Nelchi. Cuarto en la baranda Ataturk, luego por fuera Apasionata. Así van llegando a la altura de los últimos 600 metros, Alabama marcha en punta. Un cuerpo sobre la cantera, tercero Ataturk. En el cuarto lugar fuga, quinta Forza Nelchi. Se acercan a la recta final de la primera del programa. Apareció Alabama en la punta con un cuerpo. Segunda en la cantera, tercero abierto Ataturk. En los últimos 300, Alabama se defiende un cuerpo y medio de ventaja. Segunda lo viene haciendo la cantera, tercero Ataturk abierto. En los últimos 150, Alabama marcha en punta. Alabama un cuerpo, segunda la cantera, tercero abierto Ataturk. En los últimos 20, Alabama por dentro la cantera y Ataturk por fuera. Tres prácticamente en línea. Ataturk con la cantera encima Alabama. Luego remata Fuga, Gizmonda, Apasionata y Forza Nelchi. Llegada de fotografía en la primera del programa. Entre el número 2 la cantera, el número 7 Alabama y el 1 Ataturk. Ataturk. Gracias.